Hasta el momento suman 12 los yucatecos que han perdido la vida en los Estados Unidos en lo que va de ese 2017, según cifras aportadas por el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya. El año pasado fueron 16 los yucatecos que fallecieron en este país. Este 2017 se considera mayor la cantidad de paisanos que radican en el país vecino y tratan de salir adelante. Este 2017 se considera mayor la cantidad de paisanos que radican en el país vecino y tratan de salir adelante. Hasta el momento se ha logrado concretar el traslado de los cuerpos a Yucatán para encontrarse en sus tierras y ser vistos por última vez por sus familiares. Por su parte, la directora del INDEMAYA, Rosario Cetina Amaya, informó que ya han sido deportados de Estados Unidos cerca de 141 yucatecos, de los cuales 5 son jóvenes. Telemar Noticias.